Bueno, en el marco del plan Choque Seguridad 360, nos tomamos el casco urbano del municipio de Jamundí, con una ofensiva contra el homicidio, el tráfico de estupacientes, la extorsión y obviamente lo que tiene que ver con el tráfico local de estupacientes. Articulamos la banda delincuencial Los Ciros, que es una estructura de macrocrimen o multicrimen que se dedica a múltiples delitos, entre esos los delitos del homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupacientes y porte ilegal de arma de juego. Esta intervención la hicimos en los barrios Ciro Velasco, Terranova, La Playita y la playera del municipio de Jamundí, donde obviamente este municipio venimos haciendo una ofensiva totalmente contra el crimen, teniendo en cuenta la cantidad de delitos que viene generando en esa jurisdicción y la idea es que podamos volver la tranquilidad a todos los ciudadanos de este municipio. Con esta importante macrooperación, se escalecen dos hechos de homicidio ocurridos en el año 2023. Se evita la compensación de al menos de 800 dosis de estupacientes diarias, lo que representa ingresos criminales superiores a los 60 millones de pesos mensuales. También dimos un contundente golpe a las redes de apoyo a la estructura residuales de la RAER, que al parecer estarían basadas en la economía de la producción de drogas sintéticas. Se allanaron seis inmuebles que presuntamente estaban siendo utilizados para el ocultamiento de armas y drogas y también como laboratorios para la elaboración de estas drogas sintéticas en forma artesanal. Incautamos obviamente estos medicamentos que son controlados y que son utilizados para la elaboración de estas anfetaminas, como fue ketamina, midazolam, ampolletas de fentanilo y unas dosis de éxtasis. Como les digo, estamos atacando obviamente la forma de financiarse de estos grupos criminales y la idea es seguir atacando a esas estructuras en forma frontal con todo ese trabajo articulado de la policía, con todas nuestras capacidades institucionales y obviamente con el trabajo articulado con la Fiscalía y la Alcaldía del municipio de Jamundí. Estos allanamientos que realizamos en ese municipio van enfocados obviamente a seguir atacando toda la cadena criminal de este grupo, que obviamente uno de estos es la financiación obviamente del manejo de narcotráfico y lo que tiene que ver en este caso de drogas sintéticas. No es tanto que ellos se hagan o se dediquen a eso, sino que realmente son outsourcing de ellos mismos que se dedican a producir esto, obviamente le pagan a la estructura para poder comercializar a esos estudiantes. Bueno, es muy importante sí que sigan denunciando obviamente ante las autoridades en lo que tiene que ver con esta línea que tenemos contra el multicrimen, que es el 314-358-7212, la línea 311-625-3670, la línea de emergencia 1-2-3 y la línea 1-56 que es la red de apoyo. Es muy importante estar informando a la policía todas esas actividades criminales que ejecutan estos grupos, ya sea en Cali o en algunos de los municipios de la área metropolitana, con el fin de que podamos realizar las investigaciones que conlleven a sacar a esos delincuentes de las calles. Lo mismo tiene que ver, y también es un llamado, a que venimos generando algunos casos donde se evidencia delitos que se presentan en las calles y solamente los suben a las redes sociales. La idea es que vayan las autoridades, acuden a estos números que estamos diciendo y denuncien para poder realizar estas investigaciones y poder capturar a estos sujetos en el mejor tiempo posible.